Hablando de las chuzadas que han sido recientemente denunciadas, en donde la noticia aborda denuncias de interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a magistrados de altas cortes. Vamos a analizar esta situación desde el punto de vista legal, determinando si se han cometido delitos o se cometerían delitos en estos casos y cuáles serían esas normas aplicables. Y empecemos por lo primero, el derecho a la intimidad y comunicaciones privadas. De acuerdo al artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, todas, todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar y al buen nombre. El Estado debe respetar y hacer respetar estos derechos. Las comunicaciones privadas son inviolables y solo pueden ser interceptadas mediante orden judicial. Los funcionarios, entonces, que hayan ordenado o ejecutado las interceptaciones sin la debida autorización judicial, estarían incurriendo en el delito de abuso de autoridad por acto y arbitrario e injusto, según el artículo 416 del Código Penal. La regulación de interceptaciones y vigilancias. Hay una ley 16.21.013, Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que en su artículo 17 establece que las interceptaciones de comunicaciones solo pueden realizarse con autorización judicial previa. Y aquí la regla es, ¿dónde está la autorización judicial previa? Las acciones de seguimiento e interceptación denunciadas al realizarse sin las autorizaciones judiciales y legales necesarias, violan estas disposiciones de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Para la protección de estos derechos, que también son derechos fundamentales, pues también además de la denuncia como delito, también está el artículo 29, donde se consagra un debido proceso, donde también se establecen allí cuáles son las actuaciones judiciales y administrativas y cómo deben procederse. Las acciones ilegales vulneran el derecho al debido proceso de los magistrados en este caso, ya que cualquier prueba obtenida de manera ilegal no debe ser admitida en procesos judiciales. Si se demuestra esta responsabilidad de funcionarios públicos, existe una Constitución Política de Colombia que en el artículo 90 establece el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. También se dice en este momento que el presidente Gustavo Petro rompió su silencio sobre el escándalo de estas supuestas chuzadas, afirmando que la Dirección Nacional de Inteligencia o la DNI no cuenta con aparatos de interceptación de telefonía y que su gobierno no utiliza la inteligencia estatal contra la oposición, la prensa o las cortes. Frente a si la DNI no tiene equipo de interceptación, es fundamental que las investigaciones confirmen esta afirmación. De nada sirve lo que diga el presidente. Las denuncias realizadas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez están indicando lo contrario. Y si esto fue así, que hay operaciones de órganos de inteligencia oficial sin autorización judicial realizando chuzadas, pues entonces tiene una responsabilidad. Las declaraciones de un presidente no eximen de responsabilidad si se llegara a probar que los seguimientos e interceptaciones ilegales fueron realizados por organismos de inteligencia estatal. Ya la Fiscalía General de la Nación ha anunciado la apertura de una investigación sobre estas denuncias de interceptación y seguimientos ilegales. Esta investigación debe llevarse a cabo con celeridad y rigurosidad para determinar la veracidad de las denuncias y establecer responsabilidades. Se necesita transparencia en este proceso que es crucial para mantener la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho.